buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chan en amigos tenemos que decir que a la rosa quintana hoy le damos un pequeño tirón de orejas a anna maría el don sí era la mismísima rosa quintana la que ya se está hartando de ver semana tras semana como anna maría el don es crítica y muy crítica con josé ortega cano y no solamente con él sino además con su hija hoy ha dicho que cree que estaba de más el comentario que hizo en este caso anna maría el don sobre gloria en el cual le trataba de mentiros vale todos sabemos bueno muchos sabemos los que hemos seguido un poco la inauguración de ortega que ese día gloria no encontraba su teléfono y que se le había extraviado pues bien finalmente lo encontró pero estaba muy preocupada porque había perdido su teléfono móvil a lo que anna maría el don cuando pusieron esas imágenes de entender como que todo era un montaje como que era mentira y como que era una mentira de gloria y que no se creía que no supiera dónde tenía el teléfono en fin sea como sea como ha dicho anna rosa ha visto muy crítica la actitud de anna maría el don frente al torero en ningún momento ha visto que le esté pues eso un piropo no que diga pues mira qué bien que ha logrado hacer esto que tenía muchas ganas de tenerlo no algo así sino que además se ha comparado otra vez una vez más con rocío cuando lo que pasó ahí fue que rocío carrasco perdón que rocío jurado al tener su museo pues a él le preguntaron también dando a entender un poco como los dos que tienen ahora museo y como ha dicho ella me parece muy mal que anna maría el don esté siempre sacando la puntillita y siempre sacando las cosas y que si además en este caso ortega le ha pedido respeto ya por su familia y ortega y mira que puede haber dicho no ha criticado a gemaldón no le ha dicho todas las cosas que tenía que decir después de que incluso ya lo haya puesto a parir pues tampoco cabe en este caso que vaya a maría ahora un programa a tener en este caso que desprestigiar la imagen de gloria camila como ha dicho anna maría como ha dicho en la rosa creo que está de más y que eso no venía para nada al cuento dando a entender un poco a todos ya que estamos un poco hartos pues de que siempre vaya de víctima se esté victimizando porque como ya decía mientras ellos estaban inaugurando museos yo estaba arreglando cortinas y lavando cortinas pues si haces de están montando tu casa pues qué quieres que te diga tendrás que arreglar cortinas si las quieres poner como todo el mundo ha hecho o pagar como también hace la gente para que te lo hagan pero en fin anna maría se te ve un poquito el plumerito ya y ya pues se los han dicho un poco los colaboradores incluso tus propios amigos como era marisa van y plagias que estaba ahí antonio rossi y demás han dicho que ya la cosa pues eso que ya se pasa un poco de castaño oscuro y nosotros como ya sabéis aquí en johnny channel agradecemos siempre vuestros comentarios nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal johnny channel tu diario rossi